Perdóname Señor ¿Cuántas veces te fallé? Perdóname Señor ¿Cuántas veces te fallé? Arrepentido vengo a ti Levántame Señor Arrepentido vengo a ti Levántame Señor Levanta tus manitos a los cielos Dígale de lo profundo de tu corazón Porque sin ti No tengo vida oh Dios Porque sin ti No tengo vida oh Dios Levanta tus manitos Dígale con todo tu corazón Porque sin ti No tengo vida oh Dios Porque sin ti No tengo vida oh Dios Dale el mayor aplauso de la historia a Jesucristo Canta esta alabanza juntamente con nosotros Sin Él Sin Él la vida no es vida Sin Él no tenemos vida Él es nuestro oxígeno Él es nuestro respirar Sin Él no hay color en la vida Él es el brillo de nuestros días La luz en nuestro camino La luz en nuestro camino Le amo Dios Ven a sus brazos Si les vayaste Reconócelo Vamos a las palmas arriba Que suene Bien Las palmas arriba Con gozo Reconoce a Jehová en tus caminos Y tus vidas serán prosperados Perdóname Señor ¿Cuántas veces te fallé? Perdóname Señor ¿Cuántas veces te fallé? Arrepentido vengo a ti Instáurame Señor Arrepentido vengo a ti Instáurame Señor Porque sin ti No tengo vida oh Dios 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 Mi vida eres tú, mi amor eres tú Mi vida eres tú, mi amor eres tú Mi vida eres tú, mi amor eres tú Él es nuestro primer amor Por Él supimos que es el verdadero amor Amar como Él nos ama Perdonar como Él nos perdonó a nosotros Adórale Cántale al amor de tu vida Vamos a vosotros Alabándole, adorándole Cántale con convicción, vamos, vamos, vamos Dígalo fuerte Porque sin ti no tengo vida Fuerte, dile, dile Porque sin ti no tengo vida Dígalo, dígalo fuerte Porque sin ti no tengo vida Porque sin ti no tengo vida Mi vida eres tú, dígale Mi vida eres tú, mi amor eres tú Te amo, mi Dios ¿Dónde están los hijos apasionados por Él? ¿Qué le pueden decir? Mi amor eres tú, mi vida eres tú, padre Porque sin ti no tengo vida Porque sin ti no tengo vida Mi vida eres tú, mi amor eres tú Mi vida eres tú, mi amor eres tú Mi vida eres tú, mi amor, eres tú Mi vida eres tú, mi amor, eres tú Mándale el rey, esta nueva alabanza Es el amor de mi vida Y un grito de júbilo Cuántos vivos hay en este lugar